Nos acompaña el ex congresista Omar Chejá, también ex procurador anticorrupción. ¿Qué tal? Bienvenido después de tanto tiempo. Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ya la defensa de la señora Nadine Heredia ha confirmado, ¿no es cierto?, que parte de la estrategia es retirar las agendas o pedir que se retiren las agendas del expediente fiscal. ¿Qué opinan? Mira, es algo que ya se veía venir. La señora Nadine Heredia, lamentablemente, y su entorno tienen poca credibilidad. Su palabra está absolutamente devaluada, que no son mis agendas, que son las mías, que la verdad es mi letra. Lo negó en 10 idiomas, lo negó su esposo cuando era presidente de la República. Por allá lo reconoció justo antes de ir a la prueba. Y en noviembre, después de 3 o 4 meses de haberlo negado constante, reiteradamente, acepta las agendas porque está absolutamente cercada por la justicia y por la cantidad de evidencias. Y además, por la ira de la opinión pública, porque era demasiado cinismo negar a lo que era suyo. Y después tuvo que aceptar, diciendo que no se había dado cuenta, que en fin. Ahora, la defensa señala, el doctor Petraza lo que dice es que esas agendas fueron, y aplica un poco el tema legal de la prueba prohibida. Está en su derecho, ya para ir al fondo de la respuesta, está en su derecho cualquier abogado, yo soy abogado, podría interponer efectivamente la invalidez de este medio probatorio por un principio que se llama el fruto del árbol envenenado. Es decir, si el árbol está envenenado, los frutos también lo están. Correcto, ese es un tema que muchos abogados solemos interponerlos. Pero de por medio, en este caso concreto, María Jesús, y lo he repetido en sus oportunidades, está el principio de la ponderación de intereses. Es decir, ¿qué bien jurídico está por encima del otro? ¿Cuál es el más importante para que el juez pueda hacer o no caso al recurso legal de la defensa? ¿Es más importante una simple hurto o sustracción, que es un delito, como no? Exactamente. De agendas, que se puede considerar un bien mueble, de un libro, de una agenda. ¿Eso es más importante o es más importante la lucha contra la corrupción, la lucha contra el abogado de activos, la lucha contra la corrupción generalizada, en este caso a nivel nacional e internacional? Por supuesto que lo segundo, esto yo lo vengo diciendo cuando perteneciamos a la Procuraduría Anticorrupción, cuando era abogado de la Procuraduría, lo venía diciendo constantemente. Cuando yo no era abogado ya de la Procuraduría, sino era abogado particular, también lo seguía diciendo cuando me entrevistaba. Y cuando fui congresista de la República, también venía diciendo que acá el tema está resuelto con el principio de ponderación de intereses, cuando hay este tipo de conflicto de leyes o conflicto procesal. Y ahora, ¿por qué no lo voy a seguir diciendo? Yo no tengo tres, cuatro o cinco discursos según el cargo que tenga. Y lo vengo a seguir diciendo, perdóname. Y lo seguirá diciendo siempre. Que el principio de ponderación de intereses está por encima de cualquier ilícito previo. Y este tema, mi querida María Jesús, se salvó con una resolución de la Corte Suprema en el caso Vladimiro Montesinos Torres. Es decir, cuando se brutó, hay jurisprudencia al respecto, cuando se brutó determinadas personas, los famosos bladivideos que se acreditaban los delitos, también la defensa de Vladimiro Montesinos interpuso este recurso legal para invalidar los medios probatorios de los bladivideos o de los videos que habían sido aparentemente hurtados. Y la Corte Suprema, en resolución final, que se impó con jurisprudencia, señaló de que el principio de ponderación de intereses zanjaba la discusión. Es decir, cuál bien jurídico penalmente tutelado está por encima. Una simple sustracción, puede ser un video, un cuaderno, una agenda, lo que fuera, incluso hasta un choponeo. O está por encima el bien jurídico, defender la lucha contra la corrupción, el abogado de activos. Por supuesto que lo segundo. Y en este caso entiendo que se va a aplicar. Entonces, por lo tanto, usted cree que no va a ser aceptado este pedido. Yo pienso que los tribunales o los juzgados penales van a declarar infundada el pedido de la señora Nadine Heredia a través de su abogado, señor Pedraza. Y el proceso independiente de esto va a continuar. Ahora, ¿qué pasa si declara fundado? También continúa. También continúa porque hay vastos medios probatorios que podrían acreditar el abogado de activos de la señora Heredia. Bueno, como cuáles. ¿Usted está diciendo que habría habido aquí, digamos, que estaría incurriendo ella en el delito de abogado de activos? No tengo la menor duda. Eso lo podemos analizar después. Pero para responder tu pregunta, Ayano, es... A ver, aparte de las agendas, que es con lo que se cerraría el círculo de la comisión delictiva de abogado de activos, está, evidentemente, la delación del señor Barata, que no es cualquier testigo. Es alguien que se ha acogido a la delación premiada, como se dice en Brasil, acá en Perú se dice... La colaboración eficaz para poder aminorar su pena y dando información evidente, oportuna, eficaz, a tiempo. Además, está el famoso PDF, es decir, la memoria de la empresa Odegris, que concuerda con la salida de los 3 millones de dólares. Además, está las colaboraciones eficaces, ya no solamente del señor Barata, sino de otros colaboradores peruanos del más íntimo y cercano entorno de la ciudad de heredas, señor Humala. Pero además, algo importante, está la conclusión de la policía brasileña, en la que efectivamente, en sus conclusiones, la policía brasileña, hace más o menos un año, se señala que había una transferencia de 3 millones de dólares en el caso OH. O ya en tu madre. Pero ahí sí se habla de transferencia, ¿no? Ahí sí se habla de transferencia, porque aquí estamos hablando de que el señor Barata lo que ha señalado es que se le entregaba a la señora, Nadine Heredia, los 3 millones de dólares en este lugar, en Miraflores, en el departamento de Saltero... De manera oculta. De manera oculta. En efectivo. Y en efectivo. O sea, vamos a organizar ahora la ruta del dinero. Que, de paso, tiene que ser probada, ¿no? Por supuesto. Para poder determinar un delito. La ruta del dinero. Si ellos dicen que era dinero para la campaña, ¿por qué no se utilizaba cheques bancarizados? ¿Y por qué no se declaró al jurado? ¿Por qué no se declaró al jurado? ¿Y por qué eran 3 millones de dólares, que eran 10 millones de soles en ese momento, o más de 10 millones de soles, cuando el tope máximo son 60 huites que dé como máximo donar o transferir en campaña una persona natural o jurídica? Para que la gente lo entienda. 60 huites son más o menos como 215 mil soles. Que nuestra legislación no prohíbe, ¿no? No prohíbe, pero es evidente que no se puede transferir o donar en campaña más de 215 mil soles aproximadamente. Esto eran 10 millones de soles. ¿Y por qué era efectivo? ¿Por qué tenía que ser camuflado en un cuarto, en un departamento que en ese momento no se sabía que era el señor Humala? ¿Por qué se utilizaban salitas al estilo Montesinos? Ya no era la salita de Montesinos. Ya no era la salita de Montesinos. Era la salita de Nadín. Era la salita de Nadín. ¿Por qué extorsionaba a la persona que transfería los dineros sucios? ¿Por qué le decía que faltaba más dinero? Y finalmente, María Jesús, para que se compruebe el delito o acredite el delito o que se consume el delito de los adoptivos, tiene que haber una procedencia ilícita. ¿Cuál era la procedencia ilícita? Los dineros de la corrupción. Porque ya ha dicho el señor Barata, que está además, digamos, acreditado, que esos dineros salían de la caja 2 o de la caja negra, de la oficina estructurada financiera. Especialmente estructurada para... ¿Qué cosa era la oficina estructurada financiera de Odebrecht? Era el famoso departamento de sobornos. Es decir, Odebrecht corrompía... Creado para la mega corrupción continental, ¿no? Continental, tú bien lo has dicho. Es decir, corrompía en 14 países de Latinoamérica, además de Brasil. Por lo tanto, era dinero de la corrupción. Ese es el delito fuente. El delito fuente. Bueno, muchas gracias, doctor Jejai. Como siempre te están específicos en la explicación que nos ha dado esta mañana en relación al caso de la señora Nadine Heredia Alarcón.